Amor, amor, no te esperas, amor, amor, no te esperas, amor, amor, no te esperas Siento la alegría de quererte, siento que te quiero con amor Desde el día que me has pesado, eres para mí como el sol Desde el día que me has pesado, eres para mí como el sol Quiero que me quieras, vida mía, sola ya no puedo yo estar A mi lado siempre yo estaría, voy a cantarle cuanto no puedo esperar A mi lado siempre yo estaría, la 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 de cuanto no puedo Amor, amor, no te esperas 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 Quiero que me quieras, vida mía, sola ya no puedo yo estar A mi lado siempre yo estaría, la 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 de cuanto no puedo esperar Amor, amor, no te esperas 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 Amor, amor Amor, amor, no te esperas Amor, amor, no te esperas